1, 2, 1, 2, 3, 4 2, 1, 2, 1, 2, 3 ¡Gracias! 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 ¿Por qué se me va a pasar? 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 ¡Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro! ¿Por qué se me va a pasar? 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 Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro! ¿Por qué se me va a pasar? 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 ¿Por qué? ¿Por qué se me va a pasar? ¿Por qué se me va a pasar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se me va a pasar? ¿Por qué? ¿Por qué se me va a pasar? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!